Para tu boda, se están repartiendo unos cascos muy chulos, a ver cómo queda puesto, a ver cómo queda, mira, y ya veréis para qué es. Ahora los invitados van a tener, mirad lo que están haciendo, repartiendo unos cascos donde la banderita de España y demás, vamos a tener un momento muy particular. ¿Lo veis? Ahí se están repartiendo ya los cascos militares, mirad qué chulada, la banderita, y ahora veréis lo que vamos a hacer. ¿Veis? ¿Y cómo queda? ¿Cómo queda el casco puesto? A ver el casco. Sí, sí, la novia no lo puede ver, no lo puede ver, pero bueno, queda así, queda bonito, uno le realza la figura y va perfecto. Ahora veréis para qué. Bueno, pues más cositas que hemos contado desde el Zahor de Granada, pero atentos, que vienen más cosas, atención. Atención, atención, que llega otro momento especial. Le acaban de poner una esposa, mirad, una esposa, lo acaban de secuestrar. ¿Qué es lo que ha pasado? Mirad, mirad, mirad. Y ahora va a pasar lo que... Mira, atención, atención, mirad, 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 mirad. Mira, 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 mira. Atención. La bandera de España. ¿Qué es lo que está pasando en esta boda? Atención. Mirad, mirad. Atención, todos, aquí vienen ya los cascos, las banderas de España y... Y viene la prueba que tiene que superar. Nada es lo que parece, seguimos hablando para que no salte el copyright, lo podáis ver entero. Y ahora venga la compañía bailando el chuchu guá. Bailando el chuchu guá. Ahí tenéis. Ahí está la compañía allá al fondo con los cascos, mira, mira, mira. Mira, mira cómo viene. Bueno, pues esta familia en Nava va a tener una sorpresa espectacular. Recordad, no pa' nada, lo tenemos aquí nuestro amigo José. ¡José! Impresionante. Bueno, y ahí siguen, los dejamos, ya tenéis una idea. ¿Cómo termina esto? Pues con el chuchu guá. Ahí lo tenéis, desde otra perspectiva. Ahí. El chuchu guá. Casco. Banderas y mucho más. Y ahí están terminando ya. Y en los pies de pingüino. Y la lengua afuera. La, 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 la. Qué bien. Fantástico. Felicidades. Ahora viene otro momento. Wow. Ya. Bien. Cuidado. Bueno, una manera diferente de mantener al novio. Mételo en un mantel. Esto no lo habíamos visto todavía. Ahí va. Casarse es un riesgo alto. Bueno, otra pernita más dentro de esta boda tan especial. Y ahora lo van a vencer. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. La novia preocupada. Es normal. Ay, madre. Ay.